Hola que tal amigos, un abrazo enorme, tenemos sismo, déjenme acomodar acá, el asunto es de que están, está entrando mucho viento y se ven, y se ven, y mis campanas están sonando, de donde viene, vamos a, ay déjenme le apago aquí a, no ya le apague, tengo aquí una, aquí, unas persianas, las cuales vamos a, son las que vamos a grabar, si alcanzamos a ver, quiero ver de donde viene, Julio te mando un abrazo, Ángel Tocayo, otro abrazo también, tenemos un día muy movido, muy 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 movido, esto, de donde viene, sasmix, fíjense que saslab, save live alert, está fallando mucho, ha estado mandando muchas notificaciones, esto, solo ahorita en este momento, hoy, en este momento son las 3 de la tarde con 51 minutos, no veo de donde viene el movimiento, en Guerrero, en Guerrero tenemos sismo de Guerrero, no, estoy sentado en mi cama, no alcanzo a ver, aquí fue donde grabé el sismo de la, de hace rato, y no tenemos nada, está moviéndose un poquito, no sé cómo se vea en la cámara, pero tenemos sismo de Guerrero, anda muy movida, muy movida la tierra, aquí en Ciudad de México, así que, pues bueno, creo que ya fue todo, ya hubiéramos llegado, debe de haber sido algo muy 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 ligero, así que bueno chicos, les mando un abrazo enorme, vamos a despedirnos desde acá, desde, porque ya, ya duermo ahora en este cuarto, con mis, ay, ya también necesito arreglarlas y darles una lavada, chicos, les mando un abrazo enorme, vamos a subir este video, y pues hay que estar, hay que estar, hay que estar pendientes, Calita, Cala, que pasa pequeño, hay que estar pendientes, porque, porque, este, no sé, está habiendo mucha, mucha, mucha actividad sísmica en México, haz que te las va chicos, les mando un abrazo enorme, ya saben, hashtag nos vemos en los compros, suscríbanse, compartan, y hasta la próxima, chao.